Esta es una sacudida dentro de un hito de un movimiento que hoy 15M creo que con carácter simbólico muestra su rechazo a la corrupción, a una corrupción que está metida hasta los tuétanos del partido que gobierna en Madrid, del Partido Popular, y también debe ser un hito para la movilización de las marchas de la dignidad el 27 de mayo. Creo que es importante que el mensaje que sea frente a los que nos quieren divididos o fragmentados unirnos y frente a los que nos quieren resignados movilizarnos. Y creo que está una buena muestra de que la sociedad no está dispuesta a resignarse y, desde luego, que hay una energía motivadora, fuerte, muy contundente, de que no vamos a transigir con la corrupción. Que según el informe del Banco Mundial, en nuestro país los principales puertos que mueven mercancías, estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de Algeciras, de Bilbao, de Vigo, esos puertos tienen unos costes de manipulación de la estiva por debajo de la media de la OCDE. Lo que hace que el poner los contenedores en las vías de distribución comercial sea más caro desde nuestros puertos que desde otros puertos de la Unión Europea es el coste del transporte. Es decir, que hay un déficit de infraestructura ferroviaria, que también señala el Banco Mundial, que es lo que finalmente encarece ese movimiento de contenedores. Y no la estiva, que por cierto, en España es más barata que en puertos como Rotterdam, como Dublín o como Abre. Nunca el poder andaluz ha estado tan catatónico como con la señora Díaz en el Gobierno y en estas fechas. Nunca el Gobierno andaluz ha estado tan absolutamente neutralizado y relevante desde el punto de vista político como en estos momentos con Susana Díaz al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía. ¡Con un cerro guerril público y social! Y el tramo de Algeciras-Bobadilla es algo que es fundamental, que es potenciar aún más una actividad que es absolutamente indispensable para la economía de la zona. Y por tanto, en el tramo de Bobadilla-Algeciras asistimos a un debate en el Congreso de los Diputados en el que nos sorprende tremendamente cómo el Partido Popular y Ciudadanos se han puesto de acuerdo para intentar evitar que se afronten debates de enmiendas particulares, como puede ser la que hemos presentado dentro del Grupo Unidos Podemos en el que está Izquierda Unida para confirmar y garantizar que el tramo de Algeciras-Bobadilla, el tramo ferroviario necesario, urgente, fundamental para la vertebración de Andalucía con el resto del país, esté construido en 2020 y no en 2081, como sería el ritmo que ha puesto el Partido Popular en los presupuestos generales del Estado. El apoyo sin fisura a estos trabajadores y, desde luego, el apoyo sin fisura para algo muy importante, que es la negociación con el reglamento que establece el Real Decreto y que es fundamental. Es decir, el reglamento debe establecer el desarrollo de lo que dice el Real Decreto y lo que no dice. Avanzar hacia lo que debe ser un verdadero movimiento político-social en su última Asamblea Federal y, por tanto, hemos decidido de forma colectiva que la elaboración de los documentos de la próxima Asamblea Andaluza, así como el diagnóstico de la situación política actual en Andalucía y también el modelo de organización que necesitamos ahora mismo en la actualidad en Izquierda Unida debe ser abordado de forma colectiva, de forma abierta, en un proceso que hemos denominado de apertura, de abrirnos, de que nuestra organización se abra en canal para abordar este debate. Y el próximo domingo vamos a dar el pistoletazo de salida aquí en Sevilla a través de unas jornadas de elaboración participativa de los documentos que debatiremos en la próxima Asamblea de Izquierda Unida. Por tanto, abordaremos unas jornadas, como decía, abiertas, donde trabajaremos en distintos grupos, una jornada que estará compuesta no solo por miembros de la organización, de la dirección o de los partidos y corrientes que forman parte de Izquierda Unida y de las propias áreas de elaboración colectiva o sus consejos provinciales, sino que tendrán un papel determinante, un papel fundamental, los activistas y los movimientos sociales de Andalucía. La militancia será protagonista en este proceso, que esa es una de las cuestiones en las que queremos ahondar y creemos que es de las cuestiones fundamentales que vamos a aportar en esta primera fase, en las que otras veces los documentos que van a debate no se han elaborado de manera colectiva. Es una de las novedades que vamos a incluir en este proceso, con el afán de seguir ahondando en esa elaboración participada de lo que queremos, que sea ese nuevo movimiento político y social que será la futura Izquierda Unida. Y desde esa perspectiva, un debate hoy que no acaba. Un debate en el que vamos a impregnar desde todas las provincias, como veo que estáis, hombres y mujeres de Izquierda Unida, que venís de todos los territorios, a afrontar el enriquecimiento de unos documentos que por primera vez damos la oportunidad de que sean de manera colectiva. Yo creo que es una oportunidad para que aquellas personas que hayan querido, aún no siendo miembros de los órganos de dirección de Izquierda Unida, incorporarse al debate de las ideas, debemos decir que bienvenidos sean, que lo agradecemos y que estoy convencido que de este debate, la comisión redactora de los documentos que vamos a afrontar en el debate de la Asamblea Andaluza que tendremos a 1 de octubre, serán documentos fortalecidos por el pulso social de lo que representáis cada uno de vosotros y de vosotras. Un proceso de ofrecimiento a la sociedad andaluza, a la gente de Izquierdas, a que se incorporen a este debate de quienes no nos vamos a resignar, a conformar una mayoría de carácter social y política en Andalucía.